no se porque mi mando no se conecta hola hola que no se conecta porque yo tengo el principal hasta que no se ponga lo mejor bueno estamos con Camus aquí hoy que vamos a probar el Super Mario 3D World vamos a intentar hacerlo en cooperativo no se que va a salir de esta pero bueno esperemos que vaya bien no se que tal esta el volumen del juego porque no tenemos puesto esas son no tenemos puesto ya bajarlo un poco no no tenemos puesto lo que si voy a cerrar la puerta un momentito me salgo del plano ahí esta para que no se escuchen rollo de fuera eso no se que tal estará el sonido del juego porque lo tenemos que tener no nos podemos poner los auriculares para que Camus pueda escuchar también si no me quedo sin oír el juego exacto entonces a ver quien participa vale eh venga pues yo Mario no tenia mas el de la WiiWoo o no eran estos no estaba también todo este entonces estaba en el Super Mario Bros ah vale 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 bueno esto empieza empieza chabules es mi Switch puedo yo hacer captura si es tu Switch peta tu peta tu memoria la mía haz toda la captura que quieras me encanta este juego este ya lo jugamos nosotros en la WiiW y nos encantó nos encantó y bueno ahora lo queremos jugar en Switch y mas que nada también por el DLC este que han incluido y a ver que tal es el DLC a ver ya baja un pelis mas el juego no es que claro es que no se como se va a escuchar en el porque a decir se nos va a escuchar nosotros super fuerte claro chabu 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 en juego ya se vio bastante bien en 2013 cuando salio a ver se nota que le ha mejora un poco pero tampoco le veo tanta un poquito mas de resucción pero un poquito mas tampoco le veo tanta tanta mejora un Mario esta flipando esta mirandola por aca a Peach jajaja vale 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 estamos 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 la verdad que teniamos que ir salvando las haditas estas pues empezamos no yeah bueno a ver que tal se nos va el que ay hombre pitorrillo gracias vamos con la velocidad de proceso de desintegracion radiactiva con todo su polichuela estupendo pitorrillo ya que estas aqui dinos que tal se escucha el juego porfa mira 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 lo que hago ay quita ay quita ay yo le puedo coger que me deje jajaja que me deje tío tío ya empezamos toma y el turbo me gana la moneda yo se escucha bien gracias adias un abruzo para mi jajaja jajaja como era tu voz un poco insoportable pero lo de mago estupendo eh mira pitorrillo que te den asqueroso se me cae en el lago ay espérate yo quiero ir por aqui arriba que hay algo no te caga el cangrego porque y porque no toma 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 corre ve he que te pasao que 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 me caio y tu te ha salio de plano no empecemos eh vamos a ir juntos oye hoy hago mis pinitos en twitch que dices? Ay, ay, mierda, espérate Que me han mandado los bumpas Y todo por eso, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué vas a hacer Twitch? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Te quiero ver Mierda, tío Me han quitado hasta todas las cosas Por culpa del pitorrillo este ¿Cómo voy a subir? ¿Me has quitado? Es que lo estaba intentando antes, pero como te ha puesto a hacer No va a dar nada, no va a dar calor Que no se puede A ver, espérate A ver si hay otro ahí Venga, vamos para arriba Anda, moneda Nada, y ahora él no puede subir Hecho, he hecho Un torneo Espérate, el Rafiti va a hacer un torneo de Fortnite Y yo soy el comentarista Un torneo de 90 personas ¿Qué dices? ¿En serio? Que va a estar entonces en el canal de... ¿Qué haces? ¡Que me va a dar a mí! ¡Pero relájate! Que creía que me había dado a mí Esto no va a... No, esto no me va a hacer ti efecto Esto no va a... ¿Y esta qué hace? Creo que era para mirar esto Y como... Ah, ¿te pones aquí y ya está? Sí Mandelín Sí, ahí está el conejo Mira, ahí tienes un de esto, mira Ah, sí, ya me voy a coger el conejo A ver, pues ya lo cogí Me hace tan... Me hace tan difícil Hombre, es primer nivel Me va a llevar una regata al agua Sí, en el canal de Rafiti Me voy a atar a decir Polla, maravilloso ¡Corre! ¿No puedo? Cógelo por aquí fuera Ah, pues no, vale Listo, lo tengo ¿Y esto para qué sirve el fello? Pues no sé No puedo ver A ver, aquí hay algo, ¿no? Eh, ahí se mueve algo, en ese árbol Ah, vale, que chuepe Estupendo Yo qué sé, no me da cuenta Está más atenta, o sea que... ¿Qué hay? ¿Y por qué se mueve? Por aquí arriba de mí un poquito Mira el conejo Si es un conejo grande, gordo ¡Hostia! ¡Ay, que negro es gigante! ¡Toma! Ah, que no, que te he hecho ¡Corre! ¡Espera, Juppé! Es que me he lio contigo y conmigo ¡Madre mía! Yo estoy verde y tú eres rojo, cariño ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo corre? ¡Hala, ahí! No sé ni lo que estoy haciendo, la verdad ¡Hostia! ¿Qué tal todo eso? Se acabó lo que se da Pues eso, Pitorrillo Intentaré pasarme a verte Hola Toma ya ¿A qué hora es, Pitorrillo? ¡Ay! Eso, a qué hora es ¡Ay, pero! ¡Iba a coger la vida! ¡No me ha dejado! Yo qué sé ¡Tupendo! Yo qué sé ¿Ya ha terminado ya? Muy bien Empezamos bien, ¿eh? Yo qué sé A mí me ha quitado una vida por tu culpa ¡Ah, que me ha quitado una vida por mi culpa! Vale, vale Empezamos bien Pero aquí salimos peleados Ruptura en directo ¡Tome ya, Pimen! ¡Claro! Normal ¡Pimen! No me ha dejado ni coger banderín Que va con una vida Que era más los dos ¡Hostia, mira! Soy el rey Sí ¡Oh, yo voy así! Sí, sí, sí Pitorrillo, ¿a qué hora es? ¡Para allá! ¡Para allá a verte! ¡Ay, esto es bajo el agua! Sí ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La primera, Manolita, la primera ¡Proma! Si apruebo una en enero Subo contenido a tu hija ¡Toma! Oye, ¿qué le ha pasado? Cuidado, cuidado Claro, pero no habrán dado todavía las notas, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me ha azuchao! Normal, yo también me ha azuchado ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! Toma, aquí tiene que haber algo, seguro En febrero que me he equivocado, o sea, es jaja pene ¡Jaja, jaja, jaja pene! Venga, venga, ese pitorrillo ahí subiendo contenido a Twitch A mí me gustaría verte, a mí me gustaría verte, la verdad ¡Ay, mierda! El Riva no ha llegado Voy a intentarlo yo Venga, venga, va ¡Hala, ahí! ¡Bien! ¡Buena ese camusildo! Toma, coela tú No, 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 no. Ah, vale Te debo en otra puerta ¿Qué haces? 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 Ya, 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 ya no está ahí, ya no está ahí Cuando termina el tiempo siempre sale Ahí tiene una No, ahí tiene otra Ay, madre mía Qué lío hecho Madre mía, pues ya la he perdido yo también Es que eran hasta cuatro, ¿no? Imagínate cuatro personas aquí Cuatro y medio Es a las cuatro A las cuatro y media Ok, ok, pues intentaré Aquí más, aquí más Aquí está el sello Pero qué ligera eres Que estaba mirando solo Anda, los burdeles Ya tengo el sello Aquí hay otra cosa Sí, aquí hay algo Nada, cola Ay, perdón Ah, va, iba para el otro lado Tampoco Espérate, no cojo el banderín todavía Que no voy a coger banderín ¿Puedo subir a los árboles? ¡Va muy ligera! Ay, ay, ay Mira la pantalla Venga, mira que tengo algo de este No hay nada Hay goombas, salió goombas Mini goombis A ver ¿Dónde es el modo foto? No lo sé Ah, mira, tiene un... Un... Un champiñón Un gato Da igual Sí, arriba Sí, pero que da igual Anda, te gusta Lame el culo Ahora sí podemos echarle fotos Antes no No sé cómo es el modo foto Gordi La foto es aquí Sí, pero bueno, tenía un modo foto Ah, sí Y esas pegadinas creo que son para pegarlas en el modo foto Ahora tienen utilidad, ¿no? Como en la Wii U Que no solo para... Ah, para verlo en online Sí Toma, exprimen otra vez Madre mía, maravilloso Maravilloso, pero bueno, ¿no? Voy a ir a compraros Espero a las 4.30 en el canal de graffiti Venga Vale Intentaremos pasarnos Hostia Mételo para la casita Que caza La que hay arriba, que ha salido arriba ¿Y con ese no peleamos? Sí, pero voy con la casita Y Camus, sube directo ya, pesado calvo Pero si hago directo casi todos los días No, yo no hice Cada caja esconde un regalo Elige solo una de ellas Vale, ¿cuál es el regalo? La pequeña Hola ¿No podemos hablar con él? Pues vamos a comer en la casa Vámonos, pobrecito Pobre Pobre Toad Toad Hola Vamos, al lío A ver, voy a mirar una cosa Una cosa Cuidado, cuidado, cuidado Un momento Que está mirando una cosa Ya está Ya Pesado no, pedazo Que no sabes leer Hola, me llamo Agustín ¿Quieres ser tu propio jefe? Anda 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 Te he caído la corona Ah, sí, es verdad Puesto pedazo Puesto pedazo Que no sé yo leer Perdón Yo quiero ser mi propio jefe Señor Agustín ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? Pero si he hecho yo todo Soy Crack, crack ¿Lo he hecho yo todo? Soy la crack number one Soy pequeñita Pequeño rey de la casa Pues ya ves, soy el rey Yo voy a ser el rey A ver, me vamos a... Venga, ve... Ay, pero ya no, ya le he dado a... Hombre, a ver, ¿qué tal? Ya lo tenemos Nos acaba de llegar justo Antes de empezar el directo Vaya Invierte en estiércol de caballo Y dame un dos de las ganacias Y listo Es chupendo Perdón, me he quedado yo el gatete Tenemos una de gatete Eh, ahí hay algo ¡Ay! ¡Está pecho! ¡Ah! ¡No! ¿Que lo tiene que coger todo ello primero? Porque yo soy el rey Oh, yo voy a ser... Espérate, el fello, el fello Adiós Pa' dentro Pa' dentro, pa' dentro ¿En serio? Según, ¿no? Corre, tú por un lado Yo por otro Pero sabes correr Sí O no, no sé Pero sabes correr Sí, con la I Con la I, ve Mira Yo me tengo que esperar el lunes seguro Si, pero si quieres una podemos echarla online Sí, estaría chulo Que se puede de cuatro online Espera que no se subí, ¿vale? Yo Yo Anda Yo Toma, toma Corre, corre Pero no gastes las mierdas que tenemos guardadas Mira la pechote En rosa Espera, espera que aquí hay... Que quiero ir por aquí Eso Jeje He descartado y sale Guay, guay Sí, sí A ver si tienes suerte Y te llega hoy Y si no, pues... No sé si de aquí el lunes No creo que nos lo pasemos No Uy, 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 uy Uy, como no me he matado de esa Tenemos ahí dos campanas gatuna de la selva Eh, aquí hay algo Eh, 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 eh Pero ¿para qué te pone en medio? Que ataque más gratuito Pero que te ha puesto en todo el medio Que quería ayudarte Hola, ¿esto qué haces? No sé Eso Ah Te voy a portarnos a un mundo nubástico Ah Hostia, ¿pero lo has dado a mí también? Sí, nos lo has dado a los dos Uuuu 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 Baaaaaam A dos por culo Está guapo este juego, eh Sí, está chulo Sí, aquí hay algo Pero no, por ahí no va a llegar ¿Por qué? Ah, pues no Ah, mierda Me he caído Ah, pues ya está Ya podemos seguir Por Asquiz Ah Ay, perdón Nosotros hemos jugado a cuatro en la Wii U Y era una locura Era un caos Pero un caos Ah, pero era una locura Pero muy divertido No me cojas Cómo era para coger Cómo era para coger A ver, ven Cógeme Pero el gato creo que no lo puede coger Ah Espérate, espérate Que viene a hacer cosa por aquí Ah Yo cogo algo No lo puedo ir Ahí está, ya ni más nada Hostia Qué guarrazo me he metido Yo primen, yo primen, yo primen Yo primen Ah, pues ya he sacado en mil Nya, 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 nya La pasta arriba Nya, nya, nya Foto Foto no podía faltar, Alex Sí, estos huevos son para guardarlo en compañía Y además Es más divertido guardarlo en compañía Sí Lo que pasa es que Camus Solo también, en verdad Lo que pasa es que Camus y yo a lo mejor sufrimos una pequeña ruptura Sí Pero tío, ¿por qué ganas siempre? Yo soy el rey Es que va a... Pues ahora me llevo a piñón Ahora me voy a cogerlo todo Ea, ea, ea Mi problema no es que a ti te gusta explorar y a mí me gusta correr como la loca Mira Capitán Tower Por cierto, es muy recomendable el juego de Capitán Tower Bueno, ¿dónde vamos? Ahora estamos jugando juntos Ah, bueno, vale Pero en línea Con otras consolas Nintendo Switch en modo local Para jugar con hasta tres amigos más Maravilloso Venga, Are, te estamos esperando ¿Aquí o allí? ¿Cuál prefieres? Eh... Y código entraremas ¿Quién no hay algún grupo de tienen? Luego sin miedo ¡Aquí o allí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡ESD Beyond, 온몸x! ¡Oh, sí! ¡San Astronomales! me estas haciendo del trabajo esperame a ver venga a tu aquel pero por que? porque no? porque por los labia cosa ah no se no me dan cuenta venga yo por la izquierda y por la derecha la musica es una pasada estas son las dos monedas rojas si falta una, falta una, falta una ah mierda me cayo, me cayo, me cayo la tengo uff pero que me cayo sin querer ahí uff ve he hecho barructura yo no digo nada jajajajaja jajajaja ahora podemos cogerlo otra vez la mi pero si la hemos cogido toa si y la hemos cogido toa a esta mierda no te voy a esperar aqui sentadito venga yo por aqui ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¡Me morío! ¡Me morío! ¡Vaya dosis! ¡Madre mía! ¡No! ¡Tarda! ¡Que haces sin querer! ¡Que sin querer! Bueno, y ahora yo quedado Hay uno al principio Que nos ha... ¿Un sello? Sí No, que hay uno de hecho Que nos ha cogido Ve ese Vaya dosis Pues no vea Aquí vamos a acabar divorciados Y aquí va a haber tela La primera vez que jugamos estábamos así Casi al principio de conocernos La relación Llevábamos poquito y no nos peleamos Pero ahora nos peleamos Pero está guay, está guay ¡Anda! Venga, venga, el primero ¡Hombre normal! Si me has echado dos veces de la pista Sí, a los dientes de Plessy ¿De Plessy? ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Este ahí está ahí, sí Venga, vamos a ir Tenemos 21 Ah, no yo Ahora muerta, muerta, ahí está, ahí está Ahora... amortición Espérate, Thor no me gusta Bueno, vaya Tarda 3 años en cambiarlo Venga, mira Venga, mira esto, venga Vente para acá, pesadilla Ah, no hay nada Madre mía, no tienes que explorar hasta el último rincón No, con más hermoso foto, tío No sé ¡Hostia! ¿Puedo sacar puntero? Mira No sé Intentar cazar la meta a lomos de Plessy Para acelerar o frenar, mueve o hacia arriba o hacia abajo Pulsa B o abajo para saltar Si hay varios jugadores a la vez, podéis girar o saltar con más fuerza Si os ponéis de acuerdo, para que vuestro movimiento coincida No nos vamos a poner de acuerdo No No nos vamos a poner de acuerdo ¿Todo el mundo preparado? Vamos allá Bueno, venga Preparados para... Derecha Vale, vale, izquierda, izquierda Ahí está, ahí está Derecha, derecha, derecha Uy, 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 uy Salta Ahí está Mira, 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 ni tan mal Salta ahí ¡Ay! No, lo hemos cogido, lo hemos cogido ¿Lo hemos cogido, seguro? Sí, mírala Está por la roca Sí, nos dejamos una Y, 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 y... ¡Y, no! Nos dejamos una ¡Ah, no! ¡3, 4, 4! ¡Madre mía, tú que malo somos! ¿Es izquierda o derecha? Hora de derecha ¡Eh, derecha! No, izquierda, izquierda ¡Que hay una vida! ¡Que hay una vida, que hay una vida! ¡Que hay una vida! ¡Qué dices! Ahí está. Uy, de hecho aquí está el peligro. Aquí está el peligro. Salta. ¿De dónde está mi derecha eso? ¿Qué hice yo? Bien, bien. Oye, no está mal. ti 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 hay una estrella, pero... pues vale... si, si, si pues si, nos hemos sacado una estrella ¿nos retimos? no el plez diciendo adiós perdón no pasa nada ya no lo he tomado ¿la cogió? no, no hay nada ay 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 bueno, aquí aparentemente no hay nada ea, ea ah mira si o para ti, ay 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 mierda mierda me he caído es que no ha dado tiempo ya había activado la animación es que me he caído, mira yo solo ahí toma estupendo ya, ya hay que agarrar uno yo solo ea, ea, ea ea, te enfadado ea, ea, ea que el niño se moquea uy, por 300 puntitos si, si, si mira hay una cueva en la verde venga vamos a ir a la cueva eh el casino ludopatía me gusta mi la ludopatía la ludopatía y la dislexia era mi si va la dislexia no te rías de mi problema dislexico, vale golpalo bloque intenta parar varios dibujos iguales puede llevarte hasta 777 uaaah me he caído a 777 vale una, dos y tres una, dos y tres vale no uy, bien ay vaya bueno 100 monedas 100 monedas ni tan mal ueeeee no se puede cobrar ya, pero bueno pero bueno pero bueno ya la tenemos en el bolsillo casi pero no vale la ludopatía no ha servido mucho he de reírte de mi vale venga la elige tu que yo elegí antes grande toma mierda no hay informada está bueno toa que te den toa madre mía que te den toa 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 esto está guay me gusta lo del capitán top si, pero no lo podemos hacer juntos si lo podemos hacer juntos espérate ah, que tenemos que hacer si o si toa ay, mierda ya, pero que me voy a otro lado del otro que te den toa que te den toa que te den toa que te den toa a ver como te las apaña si, Ale le das a en la pantalla del móvil le das en en Twitch al de compartir al botón de compartir no se ve bien y le tienes a alojar a ver, mira desde la aplicación de Twitch a ver a ver el simbolito ay, es que no se ve bien con el foco a ver ay, espérate mira, ve el simbolito madre de la iglesia, señores el simbolito ese de compartir ahí está, ahí está gracias gracias muchas gracias también hay juegos automáticos que si quieres te enseñamos como hacerlo vale, yo soy el rojo si ah, niño, no me cambie ahora jajaja cambia, Ale fuera de aquí fuera de aquí jajaja jajaja pero aquí tiene que haber algo viernes tengo otra jajaja valen va iregando tikti tikti a mí es otra dulcibles yrse ya está, no? ya se va a faltar esa. jajaja jajajaja jajaja jajaja ciones La estrella chupa cámara Ya ve, me ha cortado Me ha cortado media cabeza Anda Pero por qué I'm the winner Esto es competición dura Cuando juegue en modo individual podrás controlar el ángulo de la cámara en algunos niveles Haz la prueba Super guachi Eh, aquí hay algo Ya, ahora Hay que Hay que desbloquearla ¿Y esto qué es? ¿Hace algo la nube? ¿No se puede entrar todavía? Sí, 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 puede ¿Cuántos tenemos? Tenemos 18 Somos unos crooks Oye, pues está guay, eh Sí, sí Es muy divertido Es muy divertido Espera, espera, espera Espera, que quiero coger la pecho Madre mía Quiero hacer la pechotes Oh, guay Quiero hacer tu mascota Quiero hacer tu mascota No, solo está Peach Mario, Luigi y Toad ¡Bomb! Sí, monedas ¿Y esto qué hace? Ah, que yo tengo lo del fuego Cuando Peach tiene la coleta, tiene lo del fuego ¿Para allá tenemos que ir? Sí ¿Para allá tenemos que ir? Sí Que no me cojas Madre mía Adre mía, hay que mojo hipote, eh Uuuuuh, te tengo Nooo Te tengo Toma, 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 toma moneda Toma moneda, toma moneda Me voy a dar un tiempo Ah, me mato No puedo cogerlo Ah, porque me tengo que subir a estos mongolones Sí Esto también no ha sido culpa mía No, no, esto ha sido mi culpa Que me he querido yo adelantar Cuidado, cuidado Cuidado, era un baby Venga, dale tú, dale tú Pero con una campanita Tenemos campanita, te sobra Ocha ¿Qué hace? La corona para mí No, la corona para mí Mierda Escolla Deja de espero Ocha Venga, hombre Está guay Está muy chulo Está muy chulo Que me dejes Es que no veo la braga Todo el rato cogiéndome Sí, se acaba de tirar un pelete Te tiran un pelete Ah, no No se haga Ostras, espérate Que ya estamos en el enemigo El enemigo El enemigo El hype Qué guay Vale, dale foto Que así tengo para miniatura Qué guay Había que correr ¿No? Sí Y la otra van a ganar Sí, bueno Mira, mira, mira Mira el pelete Mira el pelete ¡Bum! Está quedando sin vehículo Pero no la va a poder pasar A la ITV Buzzer ¿Y yo qué hago? Yo no puedo hacer nada ¡Cuidado! Yo no puedo hacer nada ahora Cuidado Tú esquivo Ah, yo solo esquivo, ¿no? Intenta sobrevivir Yo soy la chica mona La chica mona Que solo corre, ¿no? Sí Aunque ya creo que no hay que salvarlo ¡Uuah! Qué pena Bueno, qué pena Que la gente no pudiera jugar esto en su día Pero Que también, en verdad Que es una suerte Que le hayan Horteado a Switch Sí Porque este es Del catálogo de Wii U De lo mejor De lo mejor De los superiores Gracias Ah, y de ahí hay una Una botella Un nabo Sí, sí No te tengo No te tengo A mí me viene genial Tú no lo habías jugado, ¿no? No, no, no Nosotros lo tenemos ahí Todavía, Wii U Vamos Y ojalá porten más Porque hay juegos Por ejemplo Los Los remastered De los Zelda Ah, no No ha jugado mucho Nintendo Genera Los remastered de los Zelda Del Twilight Princess Y del Wind Wiker Deberían estar, ¿vale? Ea, tío, ea Otra vez primero Normal Si se ha quedado Todas las campanitas De esto Soy el gato rey De la casa A que duerme En el zoo fast anoche Otra vez lo de la espalda Nosotros que hacemos mucho De Nintendo La verdad Mentioné el Nintendo Con la Switch ¿En serio? O sea, porque perdí La Nintendo 3DS Es un pedazo de consola Y la Wii Y la Wii también La 64 La 64 también La 64 La pobre no vendió mucho Fue mi primera consola De Nintendo original Vaya No, mentira Fue la Super Nintendo Bueno, yo el Nintendo Mencioné con la Wii La verdad Pero si había probado Nintendo 64 Vamos a morir El desierto No es muy largo El juego, ¿no? No, no es muy largo Espérate No quiero hacer la pecho Voy a hacer Luigi Luigi time Luigi time Ah, la primera Game Boy Entonces eso cuenta Bueno, Nintendo Es verdad La primera Game Boy Es verdad La mía primera Primera fue la No Ay, es verdad Que esto pinchaba Mierda Tienes ahí una Da igual Aquí tiene que haber algo Seguro Bueno Y ahora No voy a mover Eh, espérate No voy a mover No voy a mover No Mierda No, por ahí No hay salida No sé, pero es un tubo de oro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mierda Ahí Mierda Joder, me voy a mover el tubo de oro Ese que hay aquí arriba Eso llego Jope, Camusildo me está haciendo mi perder mucho He quedado dos veces el primero He quedado dos veces el primero ¡Cárono acá! Tendría que hacer todas ¡Mua! ¡Horre, loco! Soy el Lugubius Ojalá 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 Yo he hecho la vida real ¿Qué me mato? ¿Qué me mato? ¿Qué hace? Mira el loco Pazo, no te quito ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que cae la bruja! Voy a coger una de estas Porque voy a hacer la munición seguro Ojalá, voy a morir a roja ¿Vamos? Vamos, uno para el lado Y el otro para el otro ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¿Qué será que hay, tío? ¡Cuidado! ¿Qué será que hay? Cuidado ahí con el FDB A la boya me ha matado Yo también hay Que mal novio tengo, de verdad Ya, ya estamos Pues nada Esta noche dormí en... En el cobertizo Gracias a Grinio ¡Ah! ¡Me utilizé como arma roja y se lo vale! Venga, cuento eso ¡Ah, ya! Pues la de cosas yuracabilla Esto es complicado, ahí ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡No quiero morir! ¡Jajaja! ¡Quiero! ¡No te, no te vas! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! No, te espero ahí ¡No! ¡Uy! 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 ¡Jorge! ¡Diiiiee! Madre mía, nuestros vecinos tienen que estar flipando ahora mismo Eh, espérate, mira, aquí hay algo, espera Vamos, vamos, vamos Espérate que te cargue estos cubos Espera, espera Es que aquí hay otra cosa Bueno Ya nos ponemos de acuerdo ni era de 3 Mira, mira lo que había aquí No nos ponemos de acuerdo ni la de tres. No, no, ya ve, aquí no. El sello, el sello. Es perdido, la grischa. Ya, ya, uy. ¡Eh, aquí está el Capitán Toad! Hola. Que nos lo salvamos. Metiéndole el pájaro en la cabeza. Espera. Uy, mierda. Mierda, voy a morirlo, ¿saben, no? Ya te hemos salvado la vida, Capitán Toad. Toma ya. No, 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 yo me voy, ¿vale? Voy, espérate. ¡No! ¡No! ¡No, tío! Es que me ha bajado, güey. Es malvada, mordito, tampoco. Es malvada, ¿eh? Eres malvada. Sí, sí, bebe, bebe. Ya, bebe, draganta. ¡Ay! 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 ¡Qué gracia me ha hecho eso! Sí, ya veo, ya veo, ya. ¡Ay, sí me ha ganado! ¡Venga, hombre! ¡Ah, no! ¡Yo he ganado yo! ¡Ay, que me veo! ¡Ay, que me veo! Sí, sí, este juego es horrible. Mira, hay una de muchas de esas. Puedes usar Amigo para que te ayuden con tu aventura. ¡Uuuh! Dentro de un nivel, mantén pulsado y acerca a un Amigo al punto NFC del mando. Puede que suceda algo especial. A ver, ¿cuál codo? ¿A Mario y a Luigi? No, pues a otro no. ¿Entonces a cuál? A Bowser. No, no, Bowser no nos va a ayudar. ¿A cuál? ¿No tenemos a Toadete? A Toadete no hay en vivo. ¿Y a Mario y Luigi? Vale, pues Mario y Luigi ya está. ¿Qué son los que tenemos así de...? ¿Y a Wario? A ver, Wario. A ver, venga, voy a Wario. A ver qué hacen los Amigos. Vale, puede que suceda algo especial. Para obtener más información, hacer el menú, bla, 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 bla. Ten en cuenta que no podrás usar Amigos cuando juegues en modo local o en línea. O en local no se puede. ¿Entonces cuándo lo usas? Cuando estás en solitario. Ah, vale. Cuando estás 30 y solo. ¿A ver qué hay? Tan chulo, eh, nuestro Amigo. El del Wario es genial. Esto me lo pillé por 6 euros, no es nada. Es verdad, fue un oferta. No, no fue en... No fue en el Zex. ¿Que te compraste tu Wario y yo a Bowser? ¿En el Zex fue? Sí. En el Zex tenía yo el toquete. Quizá lo abrí. ¿Seguro? Sí. En el Zex fue a... O a Luigi o a... No, en el Zex... Creo que fue a Wario. No, yo creo que fue a Luigi. ¿Ahí? Sí, corre. Cuidado con el Zex. Es que me da miedo. ¡Ah! Hermana, escupidora de fuego. Yo te más salvaré. Gracias, cariño. Digo, hermano. Brother. ¡Ah! ¡Mi corona! ¡Mi corona! ¡Ahí, pero ¿y me agarra esto para que no coja la corona? ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ahora va a cortar! Toma, anda, coge tu hecho ahora. ¿Viste para que se te quede a...? Ah, bueno, tampoco la cojo yo. Creía que iba a aparecer de pequeño. Este juego sabe que lo voy a dejar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, tía! ¡Eh, eh, sello, espérate! Me ha matado. ¿Y cómo cojo el sello? ¡Ah, pasa, pasa! No, no me deja. ¡No! O sea, pero otro lado. Si es que el periclado me ha matado. ¡Ah! ¿Qué hace? De nada. ¿Y si hace motín? No. No, no. No va a quedar. ¡Alto, tío! Es que esto es como una vez. Es como un raban, ¿no es eso? ¿Cómo lo mueves? No sé, hasta se acabó. ¡Ah, este está coge loco! ¡A la vez! ¡No! ¡Ahí! ¡Amigo! ¡Me voy a cerrar ahí! ¿Y esto qué hace? ¡Ah, para matarme! ¡Hacerte daño! Bueno, y ahora como Zargo. ¡Ah, vale! ¿Qué? ¡Ah, vale! ¡Claro! ¡Anda! ¡Lugar pequeñín para vivir! Yo no he hecho nada. ¡No! ¡Te has puesto en todo el medio! ¡Hostia! ¡Me voy! ¡Paso de ti! ¡Para! ¡Ya tengo a otro estrella de aquí! ¡Para, vamos! ¡Qué! ¡No hay nada! ¡Venga, te espero! ¡Porque veo que no se va a resolver! ¡Ay! ¡Ay, cari! ¡No, bueno, no, no! ¡Venga, dale, cuando quieras! ¡Ya, espera! ¡Toma ya! ¡Anda! ¡Los hermanos bigotes! Este juego engancha, ¿eh? Este juego engancha, muy divertido. Que, por cierto, esta tarde, ¿no? Sí. Esta tarde vamos a estar en el canal de Camus. También los dos jugándolo. ¿A las 5, por ahí? Aproximadamente. Aprox. Sobre las 5, Aprox. Aprox. Si no, en las redes sociales. La voy a dejar por aquí. Sin suscribir, claro. Lo pondremos, ¿vale? Por Twitter. ¡Primen! Ah, no, coño. Yo soy Luigi. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, machi! ¿Por qué tú ahora primen? Si he hecho yo otro trabajo. Ah, le he trabajado hoy, dice. O... Bueno, ha salido del ERTE, ¿no? Buenas noticias. Sí. ¿Qué ha salido, pocha? Pues... No sé. Hasta las 2 de la mañana, sí, vamos a ver. Hasta las 2 de la mañana, no. No sé, estaremos a lo mejor hasta las 8 o 8 y algo, ¿no? Sí. Tendría que haber una opción para quitar la corona, ¿verdad? Ay, que te hagan daño la coja, yo. ¿Y esto qué es? No se puede, no se puede. Tiene que... Activa primero las tantas cosas. Venga, ahí, tenemos tres ya. Sigues en semi-ERTE, ¿no? Recuerda de blocado. ¡Hola, Ida, Ida! Venga, dale, cállate. Sigo en semi-ERTE. Bueno, yo sigo en ERTE total, así que... Y yo también. Yo sirvo el console. A lo mejor me da tiempo a veros cuando llegue. A ver, a ver si hay suerte y nos vea un rato. Puedes jugar este nivel con controles táctiles. Pulsa R o SR para activar el cursor táctil y úsalo para mover los bloques multicolores. Si juegas en modo portátil, también podrás tocar los bloques en la pantalla. Ok. ¿Cómo? Con el R. Con el R. A mí no me deja cenar. Con el R y... Ah, vale. Aquí hay algo. Te muero. Ahí ya. Se muere un armando, claro. Cuplicado. Cuidao. Te ha atacado un... Ah, mierda. Un meunga. Ahí te. Ahí, mierda. Corre. ¿Cómo corro? Ahí está. No le llegaría a coger el truco a esto, eh. No, le entiende a Nixie, pues. Ah, vale. No, la tienda de Nixie ya está abierta, creo. La tienda está abierta, pero yo sigo... No sé, no controlo yo todavía muy bien hecho, eh. Vale, yo ya la he pillado. Hay que hacer una escalera. Ponla tú, porque a mí me... Se me da fatal. Vale, lo has hecho tú, mira. ¡Ah! ¿Qué haces? Fallo mío, fallo mío. ¿Qué hora que estaba yo controlando esta mierda? Ah, vale. Que es que es con el mando. No, no estoy todo eso. A ver. ¡Ah, no! Si yo no he hecho nada. Si yo he abierto este. Me voy para allá. No, no, no tú, no tú, no tú. No, no, no. Jope, esto es un poquito complicado. Si ya trae el curso, pone L. Ya, ya. No, ese no, ese. ¿Y ahora? Vamos con la estrella, ¿no? Espera, espera, espera. Espera, espera. Que no, que se quita solo. Tienes que darle, activa ese y saltar ahí. Bueno, vuelta a empezar. La cosa es que a Nisi se lo da un montón de bien. El Mario en 2D. Y a mí se me da mejor en Mario en 2D. Bien lo voy a decir. Se me da mejor en Mario en 3D. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Espera, espera de aquí. Sí. Eso, Ale, que no te he contestado. Sí, mi tienda ha abierto hoy. Es que no sé, porque mi encargada tampoco nos ha dicho gran cosa. Pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no quería hacer eso. Que quería hablar de una bola de fuego. ¿Habéis visto cómo la mala persona no soy yo? Que no quería hacer eso. Que solo han entrado cuatro personas. Y pues yo no... Yo no he sido una de esas cuatro. Sí, la corona te la queda, ¿eh? Y se mea. Y por lo pronto pues estoy en este, no sé... No sé hasta cuándo, la verdad. Madre mía, ¿acabo de qué? Ha sido él. Es que ve como es mala persona. Sin querer, no. Que yo quería lanzarlo con la... Que es el mismo botón. Sí, sí, sin querer. Pues yo no soy ahora, de hecho. Toma, pues yo lo hago sin estrella. Toma. Toma, sin estrella. Sí, 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 se había... ¡Deja de cogerme! Toma, corona para mí. Toma. Así que nada, a esperar... ¡Ea, ea! Y se queda él, se queda él el fuego. Dios, odio esto. Me gusta. ¡Eh, macho ya! Espérate, espérate, espérate. Te la quito. No, 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 no te va, no te va. Te caes. ¡No! Corre, vete. Salvate tú. No. No. Ay, 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 Dios mío. ¿No? Claro, es que quizá... Que ahí tienes que abrir aquel. Ese, ese, abre córne ahora. Y ahora abre el otro. Ahí está. Hola, me puede salvar. ¡Pero por qué no me ha salvado! Es que es de verdad. Eso te pasa porque lo haces lo todo tú, avaricioso. ¿Pero se lo está pasando bien o no? No. Mentira, se lo está pasando divinamente. Se está riendo. Eso es que... ¡Que no me cojas más! ¡Que te lo... ¡Pum! Cuidado aquí, eh. Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Lo cojo yo, ¿no? No, ya, ya veo que te vas a estar yendo tú solo Venga, hasta luego Es que después, pero después dice Es que Nixie es mala Es que Nixie es... ¡Aaah! Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si, ahora, no, ahora te quieres hacer buena de coger tú la estrella Estoy llorando y todo, eh Os lo prometo Sí, él se mea, pero vaya Que me ha matado dos veces Dos veces me ha matado Cuidadito, eh Con paciencia y con fatiga se le ha metido el elefante a la hormiga Uy, uy, uy Ah, no, que ya se está cogido Claro Espérate, venga, yo te ayudo, anda No No Venga Pero es que ya lo tenía abierto Ay, Dios mío Venga, corre, salta, corre, que se va Venga, yo te abro esta, venga Venga, vamo, que tú puedes Venga, vamo, bien Se lo puede haber hecho bien antes Si, vaya, ha hecho genial Si, vaya, vea Ven a pasar el tanto Ueeeeeeee Eeeeeeeee Desde aquí hay algo A los estallaban Yo paso, eh no, 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 no Me da miedo Yo aposto luego Me voy yo sola Mira, como no sea yo ahora, eh, Rey Es que me enfado, eh Dejo de jugar, eh Ay, estoy llorando Vamos, eh Después de que lo he hecho yo capo Y lo único que ha hecho es estirarme Ahí tiene la... Vamos por el tubo, ¿no? Recuerda que también puedes activar El cursor táctil en otros niveles Con R o SR Quizás te sirva para que ocurra algo interesante Maravilloso Ah, mira, la casita de Twatch Es Smea, tío, es Smea Venga, Rieru Es grande Que te den toda Ahí Me cierra la puerta en la cara Le ha abierto la puerta en todas las narices Me ha cerrado la puerta en toda la cara Sí, y por aquí no habrá nada No creo, ¿no? Uy, el del ratón La desconcertante, pladera rodante Pero que se mea Ah, mira los peces Espera, espera No tenemos pa' gato No, no Es que ahí hay una... Ven, ven, ven Vente aquí, ven Ven, ven, salta encima mía Ay, casi Espera Salta No, no Ahí está Olé, trabaja en equipo Así, sí, señor Así, sí No matándolo Claro, que hay un destruido de atacado Seguro Yo sí Pero bueno, no hemos conseguido lo guay Mi, mi, mi ¿Cómo, me salva? No, sí Anda A ver, espera Ay, coñe Cola, de hecho Falta que por aquí hay algo Ya está, hay un imán aquí No, vaya Pues vaya Aquí está la moneda roja Voy a llevar la de arriba Creo Bien Vaya Para eso, tanto Recuerda Si le das con el error del enemigo Es para cazar Yo paso A mí eso me cuesta mucho ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé A ver, ¿hay algo por ahí arriba? No, no hay nada ¿Hola? Ah, que la ha convertido en eso Estaba la muerte Estaba brillada la sombra, ¿te das cuenta? Sí, sí, estaba como Miau 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 No puedo ir Tu por arriba, tu por abajo Espera, espera, espera No vaya tan rápido No ¿Qué hay que hacer? Coge todas las cargas Ah Mi corona Mi corona Mi corona Me voy Si me gusta la música no? Que retardera no? Eh 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 Se va ayudando solo Eh, tiramos ¿Tenemos ya los tres? Vaya ¿Tú tapas eso? Yo ya estaba aquí arriba Ya, que cortito se me ha hecho este nivel Perdón, perdón, perdón Ya está, no hay más nada Sí, pero las estrellas están encima ¡Anda! ¿Ahora qué, eh? ¿Cómo se siente? Pero, 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 has visto que rencoroso es Tiene un rencoroso Qué amarillo sin gorra Ya voy Uy Está disfrutando, eh Hay rencor, hay rencor, dice Ale Cambia de personaje con B o cuando aparezca la batalla roja al inicio de cada nivel La, 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 perfecto Pero no va la casita esa Mira, mira cómo ando, mira, es que tengo, tengo un amur, mira, mira, mira qué lamorosa soy Sí, con el ano levantado Bueno, Ale, que te sea leve Venga, Ale, que eso, que te sea leve y que vaya bien el primer día post-erte No sé No sé Os veo luego si llego a tiempo Total Esa, 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 esa Esa, que paliza Ahí va Está Ahí va 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 Pegando fuerte la casa del misterio Cláctico Estás en la casa del misterio Hay una estrella verde en cada una de las alas El objetivo es conseguirlas todas Buena suerte Joder, es que eres una ansia Si, claro Y creo que encima hace parte el culo Ay, cuidado Bueno, nos quedaría una más Si Ah, me ha quitado la corona de la estrella Ay, está tan reflejito Anda Estás orgullosa Estoy orgullosísima A ver, espérate, ven Es verdad, hay una vida Creo que tienes que bajar la playa Sí Picho, 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 mira que glamour tengo Parece que te estoy sacando a la calle Para que haga pipí Mira que glamour tengo Tienes envidia del glamour que tengo ¿Puedo seguir conmigo? ¿Puedo seguir conmigo? Sí Yo creo que ya no No, aquí No, aquí Bueno, mira Ah, no Si fuera Mario Si fuera Mario, yo detrás y pich en gato así sería un poco perturbador Un poco así de verdad Parece que estoy persiguiendo para empotrarla Vale, eh, hecho, ¿no? Sí, ochia Ah, este es el doble Ochia, este sí que va a hacer un caos Este es el que te hace doble ¿Quieres coger eso o...? No, cogerlo tú, gordo No, cogerlo tú, que yo tengo el gato Ochia, doble ataque de fuego No, espera, espera Mi clon tiene que venir conmigo Sí Si Corre, goto No haces Mario, por favor, vente Padre mía, el Mario To'Lite Míralo, míralo Como los clon de Homer Simpson Es el Mario To'Lite Joder, miro, qué he hecho, 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 qué, primo No, mi clove ha ido la mierda, mi clove lo han matado, ha fenejido en el intento Mira, mira tú, mira tú, mira, lo he hecho arriba Ya lo había visto Ahí tiene una... Me ha empujado ¿Yo? Sí Pero siempre te pongo yo, oye Me lo has ido tú, claro ¡Espera, espera! ¡Toma! Somos el Luigi A, cógela Cojo esto, ¿vale? ¡Vale! Madre mía, tú, mi Luigi está quedado ahí, madre mía, míralo, míralo, míralo Ahí está Cuidado con el manatillo Bueno, pues ya me ha matado a uno de... ¿What? Ah, vale, vale ¡Ven, ven, 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 ven! Sí Que aquí hay que... que tenemos que hacer 4 Mierda ¡Olé! Mierda Mierda, mi Luigi te has quedado solo hoy Ha llegado así a mí porque te he dado la cabezota Que lo sepa ¡Yay! Está gracioso este juego, ¿eh? Está entretenido, está entretenido Madre mía, qué palizote Un momentito, que salgo del plano, que voy a coger el móvil Tintintintintintintintintintintin Tututuru, tututututututurún Ya, pues ya estaba en el castillo Madre mía, pues no nos va a pasar cuanto dura, a ver, espérate A ver, duración... Porque a ver, sí, dura... Y no lo vamos a pasar aquí en la gran parte, para dejar aparte para tu canal, ¿no? Duración... Super Mario... 3D... World... ¡Ay! World... Eh... ¡Ah, ah, ah, ah! Siete minutos... Ah, digo yo como... Durará 8 horas ¿Dónde está? Durará... Durará alrededor de 8 horas, vale, bueno, entonces sí, podemos... Podemos continuar, ¿eh? Ahí ha salido la... ¿El qué? La máquina de traca perra Ah, mírala, mírala Madre mía, mira como corro ¡Vamos, saludos pa' tías! ¡Vamos, saludos pa' tías! Me encanta Luigi Venga, yo lo de la izquierda, ¿vale? Una... Ah, vale ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! He perdido la última ¡Fueee! ¡Tenemos 20 vidas, eh! ¡Vente vidas, ni tan mal! No, no es como el Crash Bandico, que pierdo 500 y gano 2 ¡Eh! Si conseguíamos todo lo que pasaba... ¡Ay, mierda! ¡Que me metió sin querer! Espérate, ¿no? ¿Cómo me salgo ahora? Hola No, porque... Espérate, que me quiero salir de nivel ¡Vale! Yo que no sabe como es modo foto No sé... Es que no sé como... Menú, conectar, juego en línea local... Menú, parte de título, mando una partida, archivos, mando opciones... Muy bien, lo mismo en solo un jugador... Y aquí el mapa... Ni idea, no sé... No sé cómo irá Bueno, por el castillo final... Vamos allá... Ahí tenemos otra dita... De... ¿Quién es el Peach? Pichos El sapo se ve bien Sí ¿No te defenderé Peach? Vaya Está yo ahí a los locos Madre mía, mini pecho ¡Ay! Mira que guapa, llego en mi traje blanco Y... Cuidado con las víctimas ¡Mira! Que la ha jugado, que la ha jugado ahí... Un poco Creo que tengo... Creo que es demasiado rápido ¡Eh! 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 ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Deja de... de cogerme! Pecho tiene una habilidad... Que si dejo pulsar el botón de saltar... Se mantiene un ratito así en el aire... Cuidado, cuidado, aire... Cuidado ¿Me estoy picando? ¿Cómo era para saltar? Ah, vale ¡Cuidado! Mira que salen ahí... Mira que salen ahí... ¡Va, muy bien! A tuvemos No pasa nada, se guarda Como tal pon Vale, 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 vale... Vamos bien, vamos bien, vamos bien... Espera, 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 espera... Tarde, lo siento... Una prisa... ¡Va, Irrin! Vale, te lo voy a saltar... Mira... ¡Está poco a vertigme! Sí, sí, sí... ¡Está sacado! ¡Eh! un poquito más empujado y 8 invisible buena buena vale, echa la adita ya falta una estrella, me ha faltado una no sé dónde se habrá que hacer no creo, ¿no? venga, te espero venga, te espero buena Arda un poquito, no con mucha no has podido beber un poquito parece vino lambrusco es un poco raro parece que te ha dado a ti la recomendación de la lambusha ea, ahí va, echa ay me arca, me pone al hijo de conguito vale siguiente mundo, ¿no? ¿cuántos mundos son? son cuatro, ¿no? ¿cuatro nomás? no sé no sé cuál siguiente y ahora lo demás lo dejamos para tu canal, ¿vale? vale vale es un video que viene ahora acá vamos a hacer XL si ¿cuantos? ¿cuántos son más o menos? a ver ¿cuántos son? uno dos no es eso, no cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4 Venga, pues vamos a hacer hasta aquí, ¿vale? Más o menos, hacemos esto de aquí, de esta parte ¿Vale? Y ya lo demás lo dejamos en esta tarde para tu canal Poxo, ahora no dura esto, ni de coña O nosotros vamos muy rápido O es que luego O luego se complica, no sé Mi corona Ven, ven, Luigi, ven Toma Toma Mientras de bala A ver, aquí hay algo Hay aquí Aquí hay algo Me cae Que había algo ahí atrás, mira Que hay algo aquí atrás del árbol Ay, eso es Con los complicados somos tratados Ya está, eso era lo que había No, mira, ve Ve que hay virilla algo detrás del árbol, mira Sí, hay un cubo Ah, el cubo ese, ¿por qué? Pero no sé cómo cogerlo Allá Muchísima, da la bola ¿Qué cosa es de aquí? No hay nada Parece la nación de... De la bella durmiente o algo de eso Eh, te vengo a Tanuki Hostia Tanuki 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 Niño, después dice que... No, dice que me ha resbalado Eh, ya, no ha tomado por culo el patín Ya se está empezando a complicar, eh Mira, veis, vamos a coger las mierdas hechas ¿Por qué tú eres un tanuki gordito? No sé, coche gordita Ah, porque como si tuviera la farda metida ahí El conejo Mierda, ha tomado el culo el tanuki Mierda, mierda, mierda Ope, es que esto es muy complicado, eh Sí Tú no puedo, yo paso ¡Ah, perdón, perdón! ¿Eh? Mira Sí, ahí está ¿Y cómo llego ahí? Ah, bueno, claro Es que tiene tanuki Es más fácil Vámonos No, pero yo no me haces dos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Es que cuando lo jugamos la Wii 1 Lo pasamos en una tarde No, en una tarde no Lo jugamos más, bastante Sí Yo creo que fue en una tardecilla Fue un par de tardes Sí Uy Casi Están en el número Buan Vale, hay una tatua Una chua-tua Una chua-tua Una casa de Bu Se nos ha acabado ya Pulsa menos para ir al mapa directamente a cualquier mundo que ya haya recorrido También podrás comprobar cuantos sellos o estrellas verdes conseguidos Maravilloso Vete, vamos a ir primero aquí Venga Uy Estuvo llorando ¿Por qué no te dejo? Bueno, venga, vamos a la tatua A la tua-tua A la tua-tua Baila o la baila Mario Okidoki Okidoki Uy Cuidado Uy Te espero aquí, ¿vale? Ay, mía, estuvo muy ligero, ¿eh? Sí Ahí, güey No Ya me he puesto, ya morí Madre Bueno, yo también he muerto No, 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 no me salvo, me salvo No, no me salvo No me salvo, no me salvo Vale Empezamos de cero Tía Yo este antes lo cogí Yo este antes lo cogí Madre mía, como empezamos Joder, tío, no puedo, coge esto, paso No, paso, paso de eso, vale Madre mía, estoy poniendo un montón Vale Corre, corre, corre Joder, macho Estoy muriendo un montón, tío Madre mía Madre mía, el nivel este Ey, ha habido un Mario, pero un Luigi retro Pero, ¿y por qué ha salido ahí? Joder, macho No puedo salir de aquí Uy Uy, no, que me has rebotado tú Me preocupa, no ha sido Corre, con esto te caes Pues nada, me la he caído yo Hostias Uy, no sabe ni cómo te ha salvado esa, vaya No hay nada aquí, ¿no? No Ah, sí, había algo ahí No sabe ni cómo se ha salvado de esa Madre mía, que me ha mandado esta tunte Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hola, ¿por qué no vuelvo ahora? Hola Hola Uy, salta Salta Corre, pasa tú No, 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 no Uuuuuh Paso de eso Uuuuuh, me he caído Pero No, 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 no Por lo menos lo voy a ir a la estrella Ti, 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 ti Que no quiero volver Madre mía Madre mía Madre mía Pero, 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 ¿por qué me he fuerte aquí? Uf Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía ¡Cuida que hay! Madre mía el nivel este, eh. Madre mía, que desastre de nivel. ¿O yo voy a andar? Sí. ¿No? Mirá, soy Jogatuno. ¿Tú quieres? Sí. Okidoki. Okidoki. Vale. Vamos entonces por el de Air of Woo, ¿no? ¡Tu tu 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 tu! ¡No! No, 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 no. Si, me han pujao Pero no estoy poniendo No, para arriba No sé, yo iba para arriba Los cuadros tenían algo, ¿verdad? ¿O es cosa mía? No No, no No, no, no No, 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 no Mira, mira, ahí tiene el námero madre mía, Little Nightmare por la leche vale ay, ay, ay ¿es aquí algo? si ah, ya lo que me hubiese afectado la boca bien uff uff aquí hay algo, aquí hay algo madre mía uff ¿cómo ha pasado de tener veintitanta vida? es verdad uff porque, en verdad, cada una que morimos cada uno es una uff 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 arriba? ¿Y cómo vamos arriba? Ya voy yo. ¿Que está ahí, que está ahí? Ah, pues... Ah, vale, tú puedes ir. Pues... Me alegro mereció de... ...grana ayuda. Nada, se me ahogaré yo aquí abajo, en el agua. ¿Se me ha dado tiempo para acá? Uy! Tú, 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 tú... Creo que ya está, nos falta uno, ¿no? Sí, esa es la que falta Y ya está, ¡completed! Ahí está tú ¡Bravo! Ay, gordito, sí, es bebito Anda Claro, me ha cogido toda estrella, tú Vale, pues nos falta entonces un universillo solo, ¿no? Y ya lo demás lo dejamos para... Pero es que me parece muy corto, ¿no? Sí, llevamos una ybola y media larguilla de... De derecho, ya hemos hecho dos mundos y medio O sea, dos O sea, de los pueblos, no hemos cogido ninguna estrella ¿De los qué? De los pueblos, de la cazadora... No ¿En serio? Madre mía Venga, pues hacemos esta y ya lo dejamos por aquí Y probablemente lo hemos ciegado un poquito yo con el Little Nightmare ¿Vas a ir tú con el Little Nightmare? Un poquillo, no Hostias Esto es tú, tú, tú Esta es de la cazadora ligera Sí Ah, perdón No sé ni cómo me libera, tío Perdón Bueno, me ha dejado bailar toda, por lo menos ¿Qué tal tú? Bueno, 58 segundos, eh Hasta ahí ya ¿Cuánto de esto tiene? Dios mío ¿Puedo estar aquí infinitamente? Esto sí, sí ¿Figo? 22, 21, 20 A los pies corro, ¿vale? 15, 14, 13, 12 Madre mía Hasta te voy a coger ya una vida No me va a dar tiempo, ¿verdad? No, vamos Corre, corre, corre A los 3 segundos In extreme Madre mía Qué chulo está, eh Sí, sí, me gusta mucho, la verdad Toma Eso de toda la moneda Que bojillo Ea, pues ya sí que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Yo voy a continuar con el Little Nightmare un poquito Voy a dejar el vídeo por aquí Me acuerdo Sí, 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 sí No, vamos a dar tiempo